La Guacamaya TV Doctor Douglas, explícanos lo que se está haciendo en este evento aquí en Barraco Show Bueno, la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, ANROS en el marco del Día de la Juventud ha organizado este foro que se denomina Venezuela Presente y Futuro Recordemos que en aquella gesta de 1812 llevada a cabo por José Félix Rivas y aquella inmensa cantidad de jóvenes caraqueños que se enfrentaron a las huestes realistas en el marco del proceso de la Guerra de la Independencia hubo una consigna medular que dijo José Félix Rivas y señaló que entre vencer y morir necesario es vencer Yo creo que Venezuela en estos momentos se encuentra en una coyuntura importantísima que necesario es vencer la crisis creada, la crisis sembrada la crisis económica que el capitalismo a través de los Estados Unidos y sus secuaces en Venezuela representados por la Mesa de la Unidad Democrática ha venido haciendo su efecto en el que es necesario levantar la moral del pueblo venezolano para que demos un paso al frente y podamos derrotar este momento crítico y podemos defender las conquistas que a través del proceso revolucionario bolivariano encabezado por Hugo Chávez conquistó el pueblo venezolano creo que no es hora de ir hacia atrás es necesario avanzar y avanzar en defensa de los derechos humanos en defensa de las garantías sociales en defensa de la estabilidad laboral en defensa de las pensiones en defensa de la independencia y de los valores y principios que deben regir los destinos de una patria como la que comandó Simón Bolívar así pues que esta es una actividad en la que tenemos la necesidad de dar luces y de contribuir al gran debate y a la gran orientación para que no cunda el desasosiego la desesperación y la desesperanza como pretenden a través de sus estrategias mediáticas hacer los enemigos históricos del pueblo venezolano La Guacamaya TV La Guacamaya TV